En un día especial para ti, te conviertes hoy en el jugador con más partidos en la historia del Sevilla, pero no se ha podido rubricar con lo que tú querías, un triunfo. Sí, era con orgullo cumplir ese récord aquí en mi equipo, en la afición, con mi gente. No ha podido ser el resultado que queríamos y bueno, hay que seguir. Bueno, ¿qué lectura saca? El Sevilla se le escapa dos puntos en casa. Sí, la verdad que el equipo tiene que dar más y tenemos que sacar adelante. No está bien el equipo, no estuvo bien en el Bernabéu y hoy ha estado también espeso. Sí, yo creo que hay que ir a por todas, tenemos que ir cada partido a 100% y bueno, hay que seguir y trabajar. En la primera parte incluso le ha costado al equipo estar en el choque. Sí, por eso, creo que hay que seguir entrenando fuerte, con ganas para luego sacar los tres puntos. Creo que hay que seguir intentándolo y bueno, no ha podido ser hoy. Que por cierto, la sorpresa hoy es la presencia de Berizzo, al que no lo habéis podido dedicar el triunfo. Sí, es muy importante estar con nosotros, se ha recuperado muy bien y bueno, hay que seguir. ¿Ha sido una sorpresa para usted o se ve que hoy podía ir al entramiento y al partido? Sí, ya estaba con nosotros hoy por la mañana. Muchas gracias Jesús. Gracias. Gracias.